9 de la mañana, 25 minutos y el invitado que estábamos esperando, el señor presidente de la república, el doctor Juan Manuel Santos. Señor presidente, bienvenido. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Señor presidente, ¿cómo está? Bienvenido, por favor, siga. Muy contento de estar con ustedes. Bueno, lo vamos a consentir mucho hoy aquí en esta visita día a día y como nos dijeron que para usted el matrimonio perfecto, si hubiera un buen café colombiano con unos brownies o unos chocolaticos, pues aquí se lo tenemos. Me va a poner a tratar más. ¿Mejor o no? Queda con energía para el resto del día, señor presidente. ¿De dónde es ese gusto por esa combinación? Brownies y café con chocolate también. El chocolate toda la vida me ha fascinado. Yo digo que soy medio adicto al chocolate porque me encanta. Claro que no me gusta excederme porque todos sabemos lo que eso produce. Y el café, yo he estado toda mi vida vinculado al café. Inclusive tuve en un momento la oportunidad de ser catador de café. Me enseñaron a, así como uno puede ser catador de vino, hay cursos y sistemas para aprender a catar café. ¿Paristas? ¿Qué se llama? No, no, es puro catar la acidez del café. Porque también tiene unas notas de sabores. Exactamente, entonces una vez hice como ese curso y el café me gusta mucho, también lo tomo moderadamente, pero la combinación café y chocolate pues es lo mejor del mundo. Es la combinación perfecta. Pues quiero decirle que a mí también me encanta. Ah, bueno. Ahí coincidimos. Ahí me gusta el chocolate pero con el vinito. También. Es un buen matrimonio. Y a mí con todo, señor presidente. Ah, bueno, está bien. Todos cafeteros. Señor presidente, antes de empezarle a dar una vueltica por su vida, por sus gustos, dos invitaciones. Una para que los televidentes nos escriban a través de arroba, día a día, caracolo, a través de nuestras cuentas de Twitter numeral. Pregúntele a Santos a través del Twitter. Ustedes pueden enviar las preguntas. Recuerden que no hablamos de política en este programa. Hablamos de la vida del presidente Santos, pero de sus gustos, de su familia, de su infancia. Y lo otro es que, como también sabemos que aparte del café y los brownies, le encantan las caricaturas y coleccionar caricaturas, pues tenemos un invitado. Mauro, ¿le tiene un invitado? Claro que sí. Aquí está con nosotros Nadine, una persona que trabaja hace mucho tiempo en El Espectador y durante todo el programa va a estar haciendo caricaturas y recreando lo que va a estar viendo aquí en el set, señor presidente. Para que se lleve un recuerdito de nosotros. Maravilla. Bienvenido, Nadine. Bueno, ¿qué tal si comenzamos entonces viendo fotos del señor presidente cuando era muy niño? Para que arranquemos de esas raíces y empecemos a recordar momentos bien bonitos y bien agradables. Ahí está el doctor Juan Manuel Santos, el señor presidente de la República de Bebé. Con mi mamá, sí. Es una de las fotos más lindas que... Ah, mire, es otra entusiasta desde chiquito. ¿Cómo era, señor presidente? ¿De niño era travieso? ¿Era juicioso? ¿Por qué le jalaban las orejas o lo regañaban sus papás? Era... Era buen estudiante pero medio travieso. Inquieto. Inquiético, sí, exactamente. Pero normal. Mis papás siempre fueron como muy de educar con el ejemplo, más que con el fuete, aunque algunas veces me dieron fuete. Pero, pero, no, es una infancia normal, una familia muy unida. Mi papá, mi mamá siempre nos estimulaban la unión familiar con mis abuelos, tanto por parte de mi papá como por parte de mi mamá fue siempre la unidad familiar. Todos los domingos íbamos, almorzábamos con mi abuelo paterno, almorzábamos una giaco y por las tardes, por la noche íbamos a tomar como té a donde mi abuela materna. Entonces, siempre hemos sido una familia muy unida. Señor presidente, ¿qué le gustaba jugar de niño o practicaba algún deporte o prefería, no sé, montar en bicicleta? Pues, me gustaba de todo. El deporte siempre me ha gustado desde chiquito. Yo jugaba fútbol en el colegio, jugaba básquetbol. La bicicleta una vez me quemé. Inclusive tengo todavía las cicatrices. Tenía siete años. Casi me muero. Estuve como trece meses entre la vida y la muerte. Y el presidente en esa época era Alberto Lleras, que era muy amigo de mi familia. Entonces, me regalaron una bicicleta. Y ahí me aficioné a montar en bicicleta. Y durante mucho tiempo hice bicicleta de montaña. Yo iba a hacer de bicicleta. Claro que el otro día me traté de montar en una bicicleta porque ahí me grababa y me caí. El oso que competí. Pero bueno. A todos nos pasa. ¿Quién no se ha caído en la bicicleta? Pero a mí me ha gustado toda la vida hacer deporte y sigo haciendo mucho ejercicio porque creo que eso es parte fundamental de la educación en la vida. Ahorita nos cuenta cómo es su rutina actual porque vamos a seguir viendo fotos de esa etapa de infancia. Yo le quería preguntar, señor presidente, ¿esa foto de cuándo es? ¿Esa tan especial? Esa foto parece de la tarjeta de identidad. Esa, yo no sé en cuándo me la tomaron. Tomaban tantas fotos que no me acuerdo, esa foto no me acuerdo. Esa foto con mi abuelo, Calibán. Ah, por favor, el gran Calibán. A la izquierda está mi hermano Enrique. Entre mi abuelo y Enrique estoy yo. Y están dos de mis primos. Creo que el que está de la mano de mi abuelo debe ser Hernando, uno que es médico, hermano de Pachito. ¿Cirujano cardiovascular? Exactamente. A la derecha está Guillermo, que es el hermano mayor. Y a la derecha mi hermano Luis Fernando. Y ahí estamos todos con mi abuelo. Eso fue, si no me equivoco, en el aeropuerto antiguo antes del Dorado, que se llamaba Techo. Ah, yo pensé que, por las imágenes, pensé que era de pronto la estación del tren, ¿no? Que en esa época era también. Eso fue el aeropuerto de Techo. Ok. Señor presidente, ¿cómo fue lo que nos contaba ahorita de ese accidente que tuvo de niño? Que me imagino que fue tal vez uno de los momentos más duros y traumáticos de la infancia. Fue muy duro y me acuerdo muy bien. Mi hermano Luis Fernando, el que estaba a la derecha, que es mi hermano, el segundo, no soy el tercero, el segundo, hizo como un cañoncito de esos con cabezas de fósforos y que disparaba una... Entonces, mi papá le dijo, no, este va a ser un gran científico. En esa época existían los billetes de 50 centavos. Entonces, dijo, voy a darle un premio al que haga uno más poderoso. Entonces, yo me acordaba de un vecino que había guardado una pólvora de la Navidad. Entonces, le dije, mire, ¿por qué no nos ganamos esa práctica? Usemos esa pólvora. Entonces, me dijo que sí. Entonces, hicimos, yo tenía siete años, un tarro de saltinas lleno de gasolina y un tubo, lo llevamos de pólvora. Y entonces, dijo, no, pues entonces ponemos un corcho y eso va a ser mucho más poderoso que el de mi hermano. Y eso estalló y la gasolina se me vino encima y yo de bruto me puse a correr. Pues, quemaduras muy graves, duré tres meses en el hospital y algo todavía más grave. En esa época estaban como ensayando formas de tratar las quemaduras y entonces me vendaron. Antes las quemaduras se trataban dejándolas abiertas, me vendaron y me... Pero se les olvidó a los médicos poner una crema, se me pegó. Entre la venda y la piel. Se me pegaron, entonces se me comenzó a envenenar la sangre y no me podían poner anestesia. Entonces, al... Carne viva. Carne viva me sacaban los vendajes que se han pegado a la piel. Yo me acuerdo de eso como un horror. Pero, desafortunadamente, Dios me protegió y aquí estamos. Y en esa época, para contar otra anécdota, yo tenía una compañera, bueno, unos compañeros de colegio. Una de ellas era la hija del presidente Virgilio Barco, Carolina Barco, que fue después canciller, que era la que siempre... Era la más formal del curso. Y otra, todavía tengo las cartas de los compañeros de colegio que me escribieron en esa época, estaba aprendiendo a escribir. Alentándolo. Entonces, unas cartas muy bonitas y la de Carolina es perfecta, eso es con regla. Las letras. Yo me imagino, señor presidente, que de niño, por supuesto, se no podía escapar a esos juegos que ya, infortunadamente, hoy en día no tenemos. Porque hoy los muchachos están más pegados de los videojuegos, en fin. Pero en esa época todavía se jugaban esos juegos de barrio, de jugar escondidas en la calle, de jugar a la lleva. Y, por supuesto, las canicas era el juego. Yo me acuerdo de mi hermano cuando jugaba canicas también. Yo era buenísimo para las canicas. ¿Era buenísimo o todavía es buenísimo? Pues, no, ya creo que se me ha olvidado. Pero sí era bastante bueno. Y hacíamos algo que era hasta peligroso. Nos echábamos en carritos de balineras. ¿Se acuerdan? Entonces, yo vivía en un sitio donde había como una pendiente. Entonces, nos echábamos carros de balineras. Entonces, el plan era construir el carro de balineras. Entonces, era como carquiteros comprando las balineras. Entonces, era todo un juego. Señor presidente, ¿por qué no me acompaña? Porque yo creo que a usted no se había olvidado. ¿Eso no se olvida? Ah, bueno, bueno. A ver, yo creo que Pablo también es experta en el tema de las canicas, ¿no? Porque las mujeres sí para eso negadas. A ver. Nosotros les hacemos barra. Aquí tiene para que tumbemos el lápiz. Uy, pero eso es difícil. Sí, no es tan fácil. Es que eso tiene táctica y todo, vea. Ah, no. Eso puede ser así. Con los deditos y todo. No. Esto es difícil. Estamos primero midiendo la velocidad. Me la está poniendo muy difícil. No. Está cerca. ¿Cómo apuntaba usted? Pues con el dedo. Con el dedo apunta. A ver, tiene técnica. Con el dedo apunta y después dispara. Ahí va, ahí va. Ah, pero tiene caída. No, pues es que la mesa es competencia desleal. La mesa es deslealada. Esto se ve muy bueno. ¡Ay! Ya casi, ya casi. ¡Ay! Estuvimos cerca. Muy cerca. Pero para que sigamos con los juegos, señor presidente, nos contaron que en familia, con sus hijos, con su esposa, a veces cuando están de plan de fin de semana, en plan de finca, un partidito de rana. Ah, ranita sí, también. Sí, ¿cierto, ranita? Bueno, hagámosle a la ranita. Pero esa sí me parece mucho más complicada, pues, ¿o no? Bueno, esa es difícil. A ver. No, ay. Y con musiquita y todo, ¿no? Esto es lo que se... Lo que se puso fue un pan de la calle. Vea. Va muy bien. 15. Y esa fue la técnica para lanzarla, señor presidente. Así acostadita o cómo es. Ahí está. ¡Uy! 30. Otros, así. ¡Mire eso! ¡Uy, raro! ¡Raro! ¡No! Por Dios, ahí sí. El que pida más, que le pique en caña. En la de la mitad. Muy bien. Muy bien. ¿Moni quiere ensayar? A ver, hágale pues. No, pues juguemos rana porque... En mi vida. No se puede dejar echar tierra. Cata, le regalo. No se puede dejar echar tierra. Yo paso es más mala que... Muy bien. ¡Ay! A lo mejor, Moni, suerte de principiante. No, míreme la suerte de principiante. Ni una de tres. Un plástico. Yo jugaba a esto también cuando estaba peladita. No, yo sé que soy muy mala para la rana. ¡Uy, muy bien! No, voy encima. ¡Uy! ¡No, pues se nota que le jugaba, niña! ¿A qué hora sale? Oigan, no, yo... No, muy bien. Acabó con otros. Lo mío es la rana. A ver, Mauro. Dejémosla ahí. Mejor dicho. Comámona por aquí. De la única manera. Señor presidente, venga y nos sentamos por aquí. Sigamos. La conversadita también está buena. Muy bien. Bueno, entonces, nos devolvemos a esa época de infancia. Sí, por favor, por favor. Irresistible. Irresistible. Nos estaba contando entonces que de niño, pues muy deportista, digamos que un niño juicioso, ya llega entonces la época de la juventud, de la adolescencia. ¿Qué recuerdos hay como de esa época de la vida? ¿Era noviero o era más bien casero? Porque además también en esa época fue que coincidió que usted se fue a la Armada, ¿o no? Yo estaba, a mí me cambiaron de colegio bastante porque mis hermanos estaban en otros colegios y a mi mamá le gustaba que estuviéramos juntos. Muy bien. Entonces, cuando mi hermano mayor se graduó del colegio, yo estaba en el colegio anglo-colombiano, me pasó al San Carlos donde estaba el otro hermano. Y mis papás, mi papá nos llevaba siempre a los desfiles del 20 de julio. Y tenía como una gran admiración, como tenemos todos los colombianos, por nuestras fuerzas militares. Y decía que es bueno que un hijo mío fuera almirante o general de la República. Y eso coincidió con una época donde irse para la Armada era como una cosa de gran desafío. Y entonces, cerca de Tenaval, yo dije, hombre, yo quiero de pronto ser almirante. Y yo no era que fuera, porque existía la mala fama, la más equivocada de que a ella la gente los mandaban por vagos. No, yo me fui, yo era muy buen estudiante, yo quise entrar a la Armada, me fui para la Armada, estuve allá más de dos años. Y fue una experiencia maravillosa de mi vida. Yo digo que con mucho orgullo que ha sido de las mejores experiencias en mi vida. Haber pasado por la Armada Nacional, haber portado el uniforme militar. Ahí le enseñan a uno muchas cosas, muchos principios que le quedaron para toda la vida. Y eso fue parte de mi educación y yo digo que parte muy importante de mi educación. Señor presidente, estamos viendo unas fotos de su juventud. Y hubiera podido también ser modelo sin ningún problema. ¿Qué tal esa pinta? Eso es después. Me fui para la universidad en Estados Unidos, era la época de Vietnam, entonces el hipismo. El hipismo en su futuro. Entonces, ahí estaba como en esa época en la universidad después de haber estado en la Armada y estuve también cuatro años en la universidad estudiando mucho y también parrandeando. Es que a eso diría, señor presidente, porque viendo esas fotos que se ve tan guapo, tan churro. Entonces, yo sí me imagino que tenía muchas... Novias. ¿Admiradoras y fans? A ver, dijo novias. ¿Novias? Señor presidente, acá dice novias. Pues sí, uno tenía una que otra noviecita, sí, claro. En la universidad eso es parte de la vida y pues siempre he sido como muy noviero. Claro, hasta que me casé. Bueno, me imagino que esa época, por supuesto, yo me acuerdo por lo menos de mi época de universidad, que me la parrandeé completica y me la rumbié, y mejor dicho, empataba rumba con universidad y universidad con rumba. Y una de las cosas que, por ejemplo, más disfrutábamos en esa época universidad tal vez era meternos a esos sitios de universidad donde uno veía vallenatico. Yo sé, señor presidente, que usted es amante profundo del vallenato. ¿De dónde viene ese gusto? Eso fue como adquirido lentamente, pero con seguridad, lenta y seguro, acabamos con el vallenato. Mis hermanos, sobre todo el hermano mayor, Enrique, siempre llevaba como conjuntos vallenatos, estaba muy conectado con el mundo del vallenato y comenzamos a tener Luis Fernando también. Luis Fernando fue uno de los grandes promotores al comienzo del binomio de oro. Entonces hacían parrandas mis hermanos y yo pues me invitaba a las parrandas y allá se sitía y poco a poco nos fue gustado el vallenato y hoy en día creo que todos en mi casa son aficionados al vallenato. Vallenateros. Y nos gusta mucho, es que además es una cultura maravillosa, escuchar un buen vallenato, no solamente la música sino la poesía, el vallenato es una poesía cantada, o las competencias, la capacidad de improvisar, los cuentos que cuentan a través de los vallenatos, todo es una cultura maravillosa, por eso estamos tratando de que la UNESCO considere el vallenato como una especie de patrimonio cultural de la humanidad. Pues mire, como usted habló del binomio de oro, nosotros le trajimos una sorpresa, señor presidente, aquí está Rafael Orozco. Gracias. 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 favoritas. La creciente. No, sí, esta es la creciente, pero que una de las favoritas es bonita, entonces esa la preparamos, Rafa, para tenerla en un ratico, ¿no? O dígame, dígame, la que más le gusta a usted, yo le digo. Son momentos de amor. Bueno, échepale. Y se nos creció la familia porque está completica la familia del presidente Juan Manuel Santos, su señor esposa, la primera dama, doña María Clemencia, sus tres hijos, Martín, Esteban, María Antonia, otra Clemencia, que es la compañía también importantísima en la casa del señor presidente, y no pueden faltar los perros que son miembros importantísimos de la familia. Aquí está Julio, a ver si me aprendí los nombres, Nicanor, y Pepita, que es recién llegada. Recién llegada. Recién llegada a la familia. Toda la familia está aquí. Muy bien, pero entonces para que recibamos a la familia con alegría está nuestro Rafa con la canción lista, señor presidente, para que sigamos en Fiestica Vallenato. Listo, Rafa. Cantando el día a día, yo me siento emocionado. Conocí a mi presidente el día de mi cumpleaños. Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Oye, bonita, me siento tan contento que en el instante pienso, ¿cómo dice? Que tus ojos me dominan, que tu boca me fascina, que tu cuerpo me enloquece. Y cuando estemos juntos, todo el mundo diga, caramba, esos muchachos, si se quieren. ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Y cuando estemos juntos, todo el mundo diga, caramba, esos muchachos, si se quieren. Pueda ser que Dios nos guarde y la dirige, bendiga el cariño que se tiene. ¡Ay! ¡Rafa! Muy bien, a nuestro Rafa del Orozco, ganador de la primera temporada. Yo me llamo Rafa. Ustedes se nos quedan ahí porque la rumbita la seguimos más adelante. ¡Feliz cumpleaños, Rafa! ¡Feliz cumpleaños, Rafa! ¡Feliz cumpleaños, Rafa! ¡Feliz cumpleaños, Rafa! ¡Contento el Rafa porque se vino a celebrar hoy con el presidente del cumpleaños, ¿no? ¡Feliz cumpleaños, Rafa! 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 Pero bueno, yo, para comenzar, quiero que nos presenten a estos consentidos de la casa, que yo sé que son los consentidos no solo del señor presidente, sino también de todos. A ver, María Antonia. Este es Julio. Este es Nicanor. Y esta es Pepita, que es la nueva miembro de la familia. ¿Siempre han tenido afición por los perros? ¿Siempre han tenido perros en la casa toda la vida? Sí, siempre. Yo durante entre los 12 y los 15 años me dediqué a los perros. Yo no tenía... Mi mejor amigo era un perro. Entonces, me dediqué a entrenarlo. Iba todos los sábados a la escuela de carabineros en Suba. Y entrenaba con los carabineros. Mi perro era un pastor alemán. Y los llevaba a exposiciones caninas. Entonces, era a los 14 años miembro de la junta directiva del Club Canino Colombiano. Ahí está la foto, señor presidente. Tenemos el registro. ¿Cómo se llamaba? O sea, usted era un handler de perros profesional y los llevaba a las exposiciones. Y me pagaban. Yo era handler, entonces uno cobraba por llevar los perros y mostrarlos en las exposiciones. Entonces, yo aprendí a mostrar perros y era experto en handlers. Es un oficio muy difícil. Inclusive, tienen gente que se gana la vida y cobra un montón. ¿Cuánto puede costar hoy en día sacar un perro a una exposición? Hoy en día no tengo ni idea, pero en esa época yo tenía 14 años y me pagaban mi platica. Entonces, ahí ya comencé a borrar. Después hice una inversión con Benjamín Villegas, el editor de libros. Vamos a invertirles que en una vía, en una cosa de finca raíz y perdí mi platica. Esa platica, como dicen literalmente, se perdió. Se perdió. A la primera dama le pedimos que buscara en la casa algunas cosas, señor presidente, que fueran importantes para usted. Y pues ahí veo sobre la mesa unos zapatos, un muñequito, una caja. Pepe Grillo. Queremos saber cuál es el significado de cada uno de esos elementos. Primera dama. A ver, yo creo que vamos a empezar por los zapaticos. Están acá. O no, por Pepe Grillo. Pepe Grillo. Le voy a pasar al Pepe Grillo. Gracias. Desde que conocí a Juan Manuel, él me dijo que uno de sus grandes amigos en la vida era Pepe Grillo. A mí me pareció bastante curioso que cómo así que Pepe Grillo es su gran amigo. Y la verdad que llevamos 30 años juntos y entendí por qué Pepe Grillo. Pepe Grillo es la conciencia. Y Juan Manuel nos ha repetido infinitas veces a sus hijos y a mí que uno tiene que hablar con su conciencia. Y bueno, este es el significado de ese Pepe Grillo que es parte también de la familia. Cada vez que ven el Pepe Grillo por ahí en la casa, entonces ya saben que toca ir a hablar un ratito con uno mismo. A reflexionar. Tenemos esta cajita que se nos desorganizó un poco. Esta cajita se llama la cajita Quinta Pesares. Ahí estamos nosotros cinco, tal cual como nos vestimos el día que Juan Manuel se posesionó como presidente. Y tiene una nota muy bonita que dice que a pesar de los presidenciales, cuando te sientas cansada, preocupada, triste o asustada, acuérdate que nos tienes a nosotros. Seremos siempre tu puente de fortaleza y seguridad. Cuéntanos tus problemas y nosotros nos encargaremos de resolverlos. Nada es más fuerte que aquellos que nos unen como familia. Nosotros unidos podemos con cualquier cosa. ¿De dónde salió esa caja primera dama? Y de dónde, o sea, ya sabemos el significado de la caja y del Pepe Grillo, pero los objetos como tal, esa caja, ¿quién se las regaló? ¿Dónde la mandaron a hacer? Los muñequitos los hace una amiga nuestra que siempre ha hecho esos muñequitos que se llama Erika y bueno, los encargaron entre todos. Y la caja también la hizo otra gran amiga, María Fernanda Carvajal y logramos hacer el regalo para todos. Además yo creo que ese es un regalo que aplica para todos en sus momentos de angustias o dificultades que obviamente los hemos tenido. Y los zapaticos, se los traje yo a Juan Manuel de un viaje, son unos zapatos muy parecidos a los que él usa y la verdad yo creo que tienen un significado importante en todas las situaciones de la vida. Si uno se pone los zapatos de los demás, seguramente no juzga al ser humano, sino trata de entender lo que hace. Estos zapatos están en la oficina de Juan Manuel, puestos encima del escritorio, para que la gente antes de hacer juicios o hacer incriminaciones, ojalá se pongan los zapatos de Juan Manuel. Y me han ayudado muchísimo, porque mucha gente viene y dice, pero presidente, ¿usted por qué hizo tal cosa? ¿Cómo se le ocurre esa cosa? Entonces le muestro los zapatos y queda así, ¿y eso qué quiere decir? Póngase mis zapatos. Yo le presto estos zapaticos y me los devuelve mañana a ver qué. Bueno, vamos a seguir viendo entonces fotografías para seguir recordando ya no solamente momentos del señor presidente de la República, sino momentos en familia. Y aquí está con la primera dama. Eso fue ¿cómo, cuándo y dónde? Esa foto que estamos viendo ahí en pantalla. Fue hace 27 años en República Dominicana. Ustedes se casaron hace 27 años, ¿sí? Hace 27 años. ¿Cuánto tiempo duraron de novios? Tres. Tres años. ¿Tres años? Esa era esa época de las novedades. Por eso me doy yo que llevamos 30 años juntos. ¿30 años? ¿Y cómo se conocieron? Nos conocimos en un almuerzo que hizo Alberto Casas para la ministra de comunicaciones de ese entonces. Y ahí empezaron, cruzaron teléfonos y... Ahí fue amor a primera vista. ¿Fue amor a primera vista, señor presidente? Yo vi semejante belleza, semejante mujer, dije, qué flechado. ¿Y la primera dama también quedó flechada esa primera vez o digamos que fue por la insistencia del presidente? No, 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 flechada desde la primera vez. ¿Y se acuerda qué le dijo o cómo le pidió el teléfono o cómo le invitó a salir por primera vez? Ahí como de a poquitos, como de a poquitos. Comencé a coquetear, a coquetear, a esas cosas y ella pues a responder, a responder, a responder y... ¿Y cómo coquetea el señor presidente? Ah, sí, 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 depende. Póngase en los zapatos. Póngase en los zapatos. ¿Quién es Catalina Gómez? Bueno, sigamos viendo fotos también. Aquí estamos viendo la foto del señor presidente con su primer hijo, con Martín. En la celebración del primer año de Martín, era su fiesta de cumpleaños. Martín, ¿cómo es su papá? ¿Cómo es en la intimidad de su casa? Porque una cosa es lo que uno ve como presidente, por supuesto, pero ¿cómo es el señor presidente en su casa, con su familia, con sus hijos, con usted? Más que un excelente papá, más que un ejemplo, es un amigo, sobre todo. Entonces, en la casa es mi cómplice y es mi ídolo, ¿no? ¿Con él es el que tiene más confianza? Porque a veces los hijos siempre se inclinan más por la mamá o por el papá. ¿Usted se inclina más hacia su papá? No, los dos por igual. Los dos por igual. Muy bien. ¿Y es templadito el papá regañón o es más regañón a la mamá? Es más regañón a la mamá. Bueno, suele pasar a las mamás. Eso no está mal, eso no está mal, eso me gusta. Además, hay que tener ese equilibrio en la casa. Uno tiene que ser más alcahuete y consentidor y el otro sí tiene que ser el más templadito. Por ejemplo, cuando estaban, pues no sé, más jóvenes, ¿a quién le pedían primero los permisos? ¿Al papá o a la mamá? Al papá. Porque era el que decía que sí. Pero mi mamá siempre era la que nos daba los permisos. ¿Ah, sí? Y la hora, ¿quién la pone? Pero si era un permiso, digamos que más importante, pues, siempre era como... No, pregúntale a tu papá. Entonces, mi papá tenía como la segunda... La última instancia. Bueno, ahí está la foto. Me imagino, señor presidente, que con la consentida, pues, la niña, la única hija mujer. La patojita. ¿Por qué la patojita? No sé, un día no quiere tanto a los hijos, entonces, mi única hija, mujer. Entonces, es mi patojita y se quedó patojita. Y ella le dice usted patojito también, ¿no? También. ¿Te dicen patojitos de cariño? Sí. María Antonio, ¿a ti tu papá alguna vez te ha regañado? La verdad, pues... Pero mi papá, o sea, sí me han regañado, obviamente, pero mi papá, la verdad, suele ser más como de dialogar y no de regaño y, pues, castigo. Creo que muy pocas veces no, la verdad, no me acuerdo de la última vez que me regañó. Bueno, y vamos a ver otra foto familiar. Bueno, ahí sí ya están todos. Esteban es el menor. El chiquito de la casa. El chiquito. El niño de la casa. El consentido. Sí, sí eres el consentido. De los dos, sí. Sí, sí. Ah, yo sí creo. ¡Qué maravilla! Ya nos dimos cuenta de que sí es verdad. Pero ojo, porque el menor usualmente suele ser no solamente el más consentido, sino también el más necio de los hijos. ¿Usted es necio? No, el más juicioso. ¿Fuién el más juicioso? Sí, claro. De los tres... Oiga, pues, lo que están diciendo. Claro. ¿Y cuál se parece a quién? ¿Quién es el más parecido en, no sé, en la forma de ser al señor presidente, al papá? ¿Y quién se parece más en la forma de ser a la mamá? Yo diría que Martín, como a mi mamá. María Antonia, a mi papá, y yo soy el de la mitad. Y tú es de los dos. Yo tengo lo mejor de los dos. ¿Qué tal la modestia? Tengo lo mejor de los dos. Bueno, y esto es una foto divina. Pues ahí está la historia, cómo se repite en el papá y el hijo, porque los dos entonces también hicieron parte de la Armada y de esta carrera militar. No la había visto así, me llega al fondo del corazón. Eso fue mi mamá. En las fuerzas militares, después de un periodo, le entregan a uno el arma, que es una ceremonia muy importante. Es una ceremonia donde lo hacen a uno realmente parte de las fuerzas. Entonces, tradicionalmente, la mamá le entrega a uno el arma. Se llama entrega de armas, toda una ceremonia. Ahí aparecía mi mamá entregándome cuando yo tenía la edad de Esteban. Y ahora su mamá entregándole a Esteban. Bueno, y con esta foto y con esta maravilla de mujer que tenemos aquí al lado, nos hemos dado cuenta, señor presidente, que a usted en la vida los rodean las clemencias. Porque su señora madre, doña Clemencia, su esposa, doña María Clemencia, y esta mujer encantadora que hace parte importante también de la familia, también se llama Clemencia. Es parte de la familia, la queremos, la adoramos, es parte de nuestra familia y siempre hemos sentido que Clemencia nos cuida. Como nos cuidaba mi mamá, como me cuida mi señora, la otra Clemencia. O sea, ella es la consentidora de la casa, por ejemplo, que lo que le gusta, señor presidente, que usted le haga, cómo lo consiente, cómo lo miva, cómo lo cuida. Él es muy, es una persona muy especial, o sea, uno no sabe ni cómo atenderlo porque él, yo sé las cosas que le gustan. ¿Qué es lo que más le gusta? Por ejemplo, las comidas le gustan mucho, los frijolitos, el zancochito, el ajiaco también. Chicharrón y morcilla que nos trajo, señor presidente. Ya se lo voy a traer, espere si verás. Clemencia, ¿cuántos años lleva trabajando con la familia? Todo el día es que Clemencia viene aquí. Yo conocía a Martín un bebé, era un bebé cuando yo entré. Ah, no. O sea, claro. Toda la confianza y con razón que de verdad los conoce y les conoce los gustos a cada uno. Además venía de donde Clemencia es mi suegra. Entonces, ella sencillamente hizo un transbordo de familia. Un traspaso de familia. ¿Y qué no le gusta, señor presidente? Porque es que uno siempre tiene sus chocheras a la hora de comer. Por ejemplo, el que no come, ni por equivocación, Clemencia. Pues, el ajo, eso sí, no puede ni... ¿Ni por equivocación, ni siquiera machacadito, que se sienta, nada? No, ni nada, porque él no le gusta eso. O sea, pues él luego la comida preferida, que yo sé, el zancochito, el ajiaco le fascina. Las pasticas. Bueno, y me imagino que se cuida también, señor presidente, porque ahora me decía que salía a trotar y que la comida balanceada. O sea, le gusta de todo, pero me imagino que es juicioso y ordenado con su comida. Soy bastante juicioso, me tiro mucho, hago mucho ejercicio. Yo en chiquito era gordito. Y entonces, realmente me adelgacé en la marina. Y desde entonces llevo como una disciplina. A qué hora se levanta y cómo es, digamos, la rutina, pues, no la de la presidencia, porque me imagino que esa no para, pero a qué horas acomoda, digamos, el ejercicio en su rutina diaria. Generalmente por las bañanas. Levanto a hacer ejercicio, una hora. Lo primero que hace. Y me baño y me desayuno. Y ya a cumplir la agenda. Y ahora sí, a trabajar. Y ahora acá a la jornada. Bueno, acá tenemos a través de nuestro numeral, pregúntele a Santos, algunas inquietudes de los televidentes. Por ejemplo, Mabel Ramos me dice que cuál es su descanso soñado, en qué lugar y con qué compañía. Con mi familia, después del domingo, en algún sitio donde podamos estar juntos y tranquilos. ¿Pero el señor presidente se va a llevar a toda la familia o se va a ir solo con su esposa? No, toda la familia. Todos. Toda la familia. De los datos que más aprecio es cuando estamos en familia, porque parte del sacrificio de ser presidente de la República es la falta de tiempo que tiene uno para dedicarle a la familia y para mí la familia es muy importante. Es más importante, justamente, hablando de ese cargo tan importante que usted tiene, Estefanía Archibald pregunta, si no fuera presidente, no hiciera parte de la política, ¿a qué se hubiera dedicado? Bueno, quiero ser profesor. Cuando termines de ser presidente, me parece una profesión linda. Me parece que entregar lo que uno ha logrado recibir y enseñarle a los estudiantes es de lo más satisfactorio que uno puede tener. Y eso es lo que quiero hacer. Yo no sé si en este momento ustedes estén ennoviados o ennoviados o ennoviados. Entonces, ¿qué tal es el presidente de suegro? Ay, Dios mío. Sobre todo con los novios. Con la patojita. Con la patojita. No, no, es muy querido, es amigo, es compañero, entonces creo que eso es bueno. Bueno, obviamente, pues es mi papá, entonces es difícil con los novios, pero no, él siempre es muy querido, muy atento y muy amable con todos. ¿Qué pregunta? La pregunta de tu papá, ¿dónde conoce a ese muchacho? Amigo, amigo de mi hermano Martín. Ah, es la mejor historia de todas. Señor presidente, lo voy a invitar para que con sus dos hijos nos demuestren sus habilidades jugando villar, porque nos dijeron que usted era un tipo que sabía jugar muy bien en villar. Amante del pool. Así que a mí nos acompañamos. No les dijimos pues que hoy era viernes lococho. Vaya que vaya con los muchachos, pero con el presidente. Adelante, pero le confieso que yo hago de árbitro. Yo soy un maringón, un gordo. Y es que no entiendo qué está pasando. Abdominada, abdominada. ¿Y de verdad que él está en el ratito como para jugar villar de vez en cuando en familia o no? ¿Va a estar la primera vez? ¿Les va a tocar hoy aquí? No, pues me confieso que este no es el villar que nosotros jugamos, sino el otro. ¿El tres bandas? Sí. Ah, bueno. Aunque ese era bien, pero... A lo mejor hoy les queda gustando más el villar pool. Vamos a ver. ¿A ver yo? Sí. ¿Cuál de los tres es el que más juega? Martín. Y a yo. Vamos a... Ah, no, pues que ya... No, ya, listo. Demostrado. ¿Y cómo juegan? Las que son completas, un equipo... Las calvas y peludas. Calvas y peludas. Exacto. Entonces, ustedes dos... Váyanse ustedes dos, yo me voy con su papá. Listo. Hacemos un chico. Bueno, pero ¿y entonces qué vamos a apostar? ¿El que gane el chico qué? ¿Invita a qué? Una frijolada. Una frijolada. ¿Jugaban en la universidad, señor presidente? ¿Se escapaba para jugar villar? Pero el otro villar. ¿El de tres bandas? Sí, sí, sí. Este no ha sido tan bueno. Él toca. No, usted, señor presidente. Mauro ya... Nos toca a nosotros. ¿Ya jugó? Sí. No. Es por turnos. ¿Qué está con Mauro? ¿Qué apostamos? Está difícil. Tengo que ponerle estas, ¿no? Sí, pero aquí tiene una. Sí, sí, sí. Vamos. Pero es que está difícil. ¡Ay! Por lo menos les quedó difícil. Para los televidentes que nos están viendo, estamos jugando... No pagamos. ¿No pagamos? No, no pagamos. Dejamos, los dejamos difícil. Estamos jugando. Los jóvenes tienen que meter las peludas y nosotros las calvas. Las peludas son las peludas son las que están completitas. Ahí tiene una. Y las calvas... Usted es zurdo como yo. Yo soy zurdo. Un consejito. ¿Qué hago? Mire. ¿En dónde le pego el pongo? Venga, aquí. A ver. En la barriga. Le pego ahí. ¿Con efecto o sin efecto? Sin efecto. Muy bien. Ahí voy. Suave, suave. Suavecito. Pero casi, casi derecha. Casi derecha. No, no, pero no, por el otro lado, hombre. ¡Ay, sí! ¡No, Mauro! Me fui por el otro lado. Pero no pagamos. No pagamos. No pagamos quiere decir que no le dejamos la bola fácil. Hay una apagadita ahí. Claro que... No, miren, honestamente, eso es muy bueno y muy entretenido, pero es que nos dejaron a las niñas aquí sentadas. Tiene toda la razón, Cata. ¿Por qué no le dice a las niñas que vengan y que nos enseñen? O nos enseñan. Venga, Cata. A ver. Coja usted. No, mi papá alguna vez me enseñó. A ver. ¿A cuál hay que darle ahorita? Mire. No, yo tengo mi maña para darle al villano. Hágale, señor presidente. No toca. Cata. ¿Qué, oye? ¿Y me tocarle a las calvas o a las peludas? A las peludas. Pero si mete el ocho, pierde. La mía son las calvas. ¿Por qué? Porque así es el juego, ¿cierto? ¿Sí? Ah. Así es. Ah, claro, la negra. Sí. Ah, pero con la negra le podara la roja. Claro. Con la negra le podara la roja y la blanca se le mete aquí. Ánimo, Cata. Espere que esto le falta a ti, Sam. No, pero qué remes ganas. Yo mi papá me enseñó a jugar billar cuando yo estaba pelada. Lo que pasa es que yo soy un poquito descoordinada, ¿no? No. Bueno, no, yo creo que mejor hablemos de fútbol, ¿cierto? Mejor. Que yo creo que ahí sí tenemos todo este tema de conversación. Señor presidente, ¿cómo va a quedar el partido de mañana? 2-0. 2-0 ganando Colombia, obviamente. Muchachos, ¿ustedes qué dicen? Yo estoy de acuerdo. ¿De acuerdo con el 2-0? ¿Y la primera dama? 2-0. 2-0 también, ¿no? ¿Y Clemencia qué dice? 2-1. Bueno, ahí está. La familia es dividida. Y seguimos con nuestra vaca millonaria que está en 23 millones de pesos. Pero, señor presidente, yo le quiero preguntar a usted que es un hombre de cifras, que conoce... Experto en números. Experto en números, exactamente. Como decía Moni, ¿cuántas peloticas cree usted que tiene la vaca en esta mañana? Porque si un televidente acierta se lleva 23 millones de pesos, ya es la llamada que vamos a hacer a continuación. Y usted le puede dar una pistita. 6-6-6-6-6. No, no, 599. 599. ¿Y la primera dama qué dice? 5-83. Mejor dicho. ¿Las niñas? 6-20. ¿Varantona dice que 6-20? Martín. 5-50. Digo 6-10. ¿Y doña Clemencia? 5-80. 5-80. ¿Bue? Pues vamos a hacer una llamadita. Hay más pistas imposibles. Vamos a ver qué ciudad nos cae. Y a ver cuántas peloticas tiene la vaca hoy, porque también está con nosotros nuestra delegada, que nos va a entregar la cifra oficial. Que no estás inscrita por la página de internet. ¡Pereira! ¿Aló? Sí, feliz día a día. Feliz día a día. ¿Con quién hablamos? Con Luz Adriana. Luz Adriana. Tienes una oportunidad para decirnos cuántas peloticas tiene la vaca y llevarte 23 millones de pesos. 780. 780. 780. No, ya te voy a dar la cifra exactica para que ustedes vean cuánto es, señor presidente. 599, dije yo. 599. Y aquí 598, Martín. No, me tiré a 550. Ah, no, 550. Yo dije 600. Mire, 500. ¡Peloticas! Por dos. Por dos. Y no me dan una partecita. No, señor presidente, pero le... No hay premio seco. Pero, ¿sabe qué, señor presidente? Le voy a hacer una propuesta. Hoy no gana, pero para que vuelva a participar. Se compromete con nosotros a que si queda nuevamente como presidente de Colombia, vuelve y nos visita rapidito aquí a día a día. Y le damos pistas y todo para que juegue otra vez con la vaca. Por dos. Por eso, está cerquita. Está cerquita. Bueno, claro que sí. Aquí venimos. Bueno, comprometido, ¿no? Listo. Bueno, listo. Bueno. Bueno, sabemos que el señor presidente es aficionado a las caricaturas, ¿no? Y que colecciona caricaturas. Pues justamente, Nadine, aquí ya nos hizo una muy especial para el señor presidente. Bueno, muy agradable dibujar al señor presidente en un contexto mucho más amistoso. Sí, porque... Aquí traté de reunir... Ah, caramba, esa es la cámara. ¿A cuál cámara le apunto? Bájale un poquito ahí, hacia abajo. O sea, así. Ahí está perfecto. Ahí estoy tratando de graficar todo lo que durante la entrevista muy agradable se dijo... Se dijo todas las aficiones de nuestro señor presidente. Y hubo una que sí no me pude resistir a hacer. Y esta sí se la quiero mostrar primero a usted. Y es esta donde está con sus tres chicos. ¡A la uno! ¡A los tres chicos! ¡Qué felicidad! Ahí se las comparto, vea. Ahí está. Ahí ya está. Y de verdad, muchísimas gracias por la invitación. La pasé genial acá. Nadine, gracias. Muy bien. Pues, ¿cómo sabemos, señor presidente? Para mí, de lo más importante del periodismo son las caricaturas, porque es una forma de transmitir con humor todo tipo de mensajes. Ustedes hacen un papel maravilloso. Muchísimas gracias. Soy un gran admirador de los caricaturistas. Muchas gracias. Y eso es para que se lleve un recuerdo, no solo de este gran caricaturista Nadine, sino también de nosotros y de esta visita a día a día. Claro. Ahí se las vamos a dejar entonces. Y bueno, a nosotros se nos está acabando el tiempo, pero no nos podemos despedir sin buena musiquita. Tenemos nuestra parranda vallenata. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, señor presidente. Un placer. ¿Se divirtió aquí con nosotros? Muy, muy agradable. El brownista delicioso. Y el café, exquisito. Y esa morcillita ahorita me la voy a comer porque está también muy provocativo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, primera dama. Gracias a ustedes. A la clemencia también por este rato tan agradable, por permitirnos este espacio en su agenda y compartir con nosotros musiquita. Entonces, Cata. Espere, Monique, es que ahora que dijo el presidente Brownicito, se me quedó una pregunta en el tintero y yo necesito saber si eso es verdad o no. Que el presidente tiene caleta de dulces en la oficina. ¿Caleta? ¿Verdad o mentiras? ¿Verdad, verdad? ¿Qué tiene en esa caleta? Tengo chocolaticos, uno que otro, menta. Chocolate y menta tengo. ¿Y eso es para ofrecerle a los invitados? Les ofrezco muchos invitados y cuando de pronto estoy como medio triste, medio pensativo, abro y me como un chocolatico y me lleno de energía. Y es que es verdad, el chocolatico sube la energía, sube el ánimo y eso siempre cae bien. Bueno, de nuevo, pues muchísimas gracias. Gracias. Y nos quedamos con buena musiquita para Randa Vallenata, para seguirle dando gusto al señor presidente, porque sabemos que es uno de sus géneros favoritos. A ver, Rafa. Cata. Estamos en día y día, cantándole al presidente, y que Dios me lo bendiga, su familia y toda su gente. No busques negra, que yo me muera, como me deja, pasando penas. No busques negra, que yo me muera, como me deja, pasando penas. Debajo, 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 deb El avión conserva mi alma debajo del hilerón, donde siempre te esperaba. No busques negras, que yo me muera, como me dejas pasando pena. No busques negras, que yo me muera, como me dejas pasando pena. ¿Dónde está la alegría, buen presidente? Ahí, y a día. Ahí.